Buenos días, tardes o noches. En el siguiente video verán cómo hago un animal con características antropomórficas, en este caso Tigriopus japonicus, el cual es un tipo de copépodo. Bien, a lo largo del video explicaré algunas características de forma bastante resumida, como también explicando algunas partes del proceso. Sin más, comencemos. Empezaré esto haciendo bolitas de diferentes tamaños para determinar los tamaños de las piezas. Para los colores, debido a la gran variedad de fotografías con diferentes tonos, elegí una serie de colores entre el naranja claro y el rojo, además como café oscuro y negro. Las antenas inferiores serán de un largo mayor a las de las superiores, además de que serán 100% del mismo color, mientras que las superiores tenerán una leve franja de color rojo. Tigriopus japonicus. Es una especie de crustáceo de pocos milímetros de tamaño, considerado una de las alternativas de alimentación de larvas, peces y camarones en la acuacultura, que para el que no está al tanto de lo que es la acuacultura, consiste en el cultivo de organismos acuáticos, vegetales y animales. El aparato bucal será de tonalidad roja. Clasificación taxonómica. Reino, animalia, filo, artrópoda. Clase, maxillopoda. Orden, arpacticoida. Familia, arpacticidae. Género, tigriopus. Especie, tigriopus japonicus. Habitat. Es muy resistente a cambios ambientales, como son la temperatura, entre 10 y 27 grados centígrados. La salinidad. De 0 a 18%. Concentración y tipo de alimento, etc. La gran mayoría nada libremente, tanto en agua dulce como salada. Están distribuidos a lo largo de todas las latitudes. En agua dulce también están ampliamente distribuidos y representados. Características. Tigropus japonicus es un copépodo arpacticoideo, cuyo adulto mide alrededor de 230 micrómetros. Posee un desarrollo larvario con 6 estados de nauplio. Los nauplios recién eclosionados miden alrededor de 120 micrómetros. El estadio de copepodito está dividido en 6 subestadios. El sexo estadio de copepodito es el estado adulto. Para ciertos patrones del cuerpo intercalaré un poco los colores y los tonos. A simple vista no se podrá ver bien, aunque si prestas bastante atención podrás notarlo. Alimentación. La alimentación de los copépodos es muy variada. Hay especies plantónicas, se alimentan de fitoplancton, el cual constituye su principal elemento en la dieta. Reproducción. Independientemente de la talla y la camada, no hay mortalidad en la etapa de eclosión, por lo que se generaron tantos nauplios como huevos producidos. El tiempo de aparición de huevos desde el momento de la copula fue dependientemente de la temperatura, así como también la velocidad de desarrollo de las diferentes fases. Apareciendo los copepóditos 1 a los 6 y 7 días después de la eclosión y los adultos aproximadamente a los 17 días. Importancia. En el cultivo de Tigreopus japónicus y de otros copepodos en general es importante proporcionar varios factores claves como la temperatura óptima, el pH, el tipo de alimento y su concentración óptima, así como la preparación de hábitats adecuados, pues es este grupo uno de los recursos de alimentación más importantes para peces y crustáceos. Para lo que serán supuestamente los brazos consistirán en dos extremidades bastante largas que a simple vista no parecen tener articulación, las cuales tendrán unas pequeñas manos con pocos dedos, cuatro para ser precisos. Estas serán de una tonalidad beige anaranjada. Las patas y el centro de las piernas serán de color café oscuro, mientras que el resto de la pierna será de una tonalidad naranja rojizo. En cuanto a las características antropomórficas, escogí simplemente reemplazar sus extremidades por brazos y piernas, específicamente brazos que poseen manos con cuatro dedos y unas piernas con dos, que tienen una forma perfecta como si fuera a usarlas para nadar, puesto que este animal es uno acuático. Además, en cuanto a toques artísticos, las antenas son diferentes, siendo bastante simplistas, así como el aparato bucal, que se semeja más al de un cangrejo. Además de esto, también su ojo, el cual es de un tamaño más grande relativamente comparado al que debería ser proporcionalmente, además de que se encuentra en una parte un poco más baja de la cabeza. Bien, eso es todo. Si tienen alguna duda, comentario, aclaración o chiste, tienen la caja de comentarios para realizarlo. Sin más, me despido. Y recuerda, el peso de una obra vale por sí misma, independientemente del medio en el que se realice. Además de que... Solo sabrás qué tan bien barriste la casa una vez que trapez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!